Z-Comunidades ha logrado consolidarse como una de las empresas destacadas en servicios auxiliares para comunidades de propietarios. Continuamos en constante crecimiento y expansión, pero manteniendo las claves de nuestro éxito. Un servicio siempre efectivo y de máxima calidad, adaptado siempre a las necesidades específicas y al entorno de nuestros clientes. En Z-Comunidades avanzamos hacia la excelencia con servicios de valor añadido, profesionales específicos para cada tarea y modernizando constantemente nuestras infraestructuras y equipamiento. Z-Comunidades. Garantía de un servicio efectivo y de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!